Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Ride y hoy vamos a hablar de Topaz, si, video prometido, video que le traigo. A la hora de hacer este video van 77 likes, yo estoy seguro que ya son 80, por eso ya tienen este video, estoy seguro que ya son más de 80 likes. Hay una pequeña confusión con este personaje, se lo digo desde ya, hay filtraciones que dicen que es de la cacería, que este personaje supuestamente es de la cacería, pero le voy a decir que es totalmente erróneo, Topaz no es de la cacería, sencillamente porque los conos de luz nos informan de qué vías son los personajes. Con todos los personajes ha pasado eso, con Lucha, ha pasado eso con Luca, con Silver Wolf, con todos los personajes que tienen su cono de luz, se sabe de qué vías son. Y de Topaz tenemos un cono de luz, que es el cono de luz de cuatro estrellas, de qué vía es ese cono de luz, de la vía de la conservación. Es un cono de luz que le aconsejo muchísimo para el traza camino de fuego, porque lo que hace que cuando te golpean, primero, ya te da un indicio de que este cono de luz, su fuerte, es el fuego. Entonces, cuando te atacan, primero, sube la posibilidad de que te ataquen y cuando te atacan, le causa quemadura al enemigo durante varios turnos. Entonces, ya sabemos de que el dueño de este cono de luz, o sea, el dueño de este cono de luz que viene siendo Topaz, este fuego de la vía de la conservación. Bien, entonces va genial. Ahora bien, sacando eso de ese pequeño problema que tenemos, de esa filtración que dice que es de la vía de la cacería, que sería genial si fuera de la vía de la cacería, pero, por otro lado, sería ilógico porque no calza con lo que ya conocemos que pasa con los conos de luz. Los conos de luz no indican de qué vías son. Así que pasamos directamente a hablar un poco más del personaje. Todavía no se sabe en qué versión va a salir este personaje, no tenemos una fecha concreta, pero se estima de que este personaje ya su lanzamiento se pueda utilizar o se pueda disfrutar en la 1.6 en adelante. La 1.6 en adelante se pueda ya ver el gameplay y todo de este personaje. Ahora bien, vamos con su básico. Como pasa con todos los personajes, hace un 50% del porcentaje de ataque como daño de elemento fuego a los enemigos, a un solo enemigo. Ahora bien, atención porque esto es totalmente nuevo. No lo hemos visto con ningún personaje hasta ahora, con ninguno, con ninguno. ¿Cómo es este personaje? Primero, habilidad básica. Con la habilidad básica Topaz invoca una mascota, una mascota especial, un War Trooper. Para el que no sabe lo que es el War Trooper, es el animalito que ustedes han reído, se han gozado, matarlo en el mundo abierto constantemente. Sí, el War Trooper es el puerquito. Sí, el puerquito. O sea, ella va a invocar un puerquito. Recordemos que los puerquitos tienen elementos. O sea, hasta ahora hemos visto varios puerquitos. Tenemos un puerquito, un puerquito de la vía de la abundancia, que cada vez que le pega un aliado, recupera. Cada vez que le pega un aliado, recupera. Tenemos un puerquito de la vía de la destrucción, que hace como unos temblores. Caso uno temblore en daño en área y hace mucho daño eso, hace mucho daño. Cuidado. Y así se nos han mostrado varios tipos de elementos de puerquitos. La cuestión es que ella va a invocar un puerquito. No sabemos de qué color será, si le va a cambiar el color, si va a ser el mismo puerquito que vemos en el mundo abierto. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el puerquito va a estar en el combate. O sea, va a aparecer y va a estar en el combate. No sabemos si va a estar al frente, si va a estar al lado. Esta mujer se parece como un maestro Pokémon, pero bueno, ahí está. Y el puerquito, cuando ella la invoca, va a atacar y hace daño de fuego a un solo enemigo. Cuidado, a un solo enemigo. Con una probabilidad del 100% de infligir estado de quemadura durante dos turnos. Como le digo, exactamente pasa con el cono de luz, que cuando te pegan, tú tienes como tres turnos, dos, no recuerdo bien, con quemadura. Se le pega quemadura al enemigo, un 100% de que tenga quemadura. Entonces, si a esto lo combinamos con su cono de luz, va fenomenal. Porque vamos a poner el quemadura por dos. O sea, cuando el enemigo, cuando nosotros ataquemos con la habilidad básica, le ponemos quemadura. Y cuando el enemigo nos ataque a nosotros, le vamos a poner quemadura otra vez. O sea, le vamos a poner otro stat de quemadura. Entonces serían dos quemaduras por dos. Y le va a durar, la habilidad básica dura dos turnos y el cono de luz dura tres. Entonces serían cuatro turnos con doble de quemadura. Así que está genial. Seguimos. Sigue más la habilidad básica. Mientras está bajo del estado de quemadura el enemigo, el enemigo recibirá daño de fuego al inicio de cada ronda. O sea, cada ronda va a estar recibiendo daño continuo. Daño continuo. O sea, bastante bien. Entonces, ya la habilidad básica de por sí nos está diciendo que este personaje no es de la vía de la cacería, como dicen. Es de la vía de la conservación. Porque va con recibir, atacar y recibir daño y hacer daño con el tiempo. O sea, que lo vaya desgastando despacio. La vía de la cacería no son así. No tienen que estar desgastando al enemigo poco a poco. Si no, le dan un golpe fuerte cada turno. Ahora vamos con algo que se va a activar con la habilidad básica. Bien. Se llama habilidad tratamundos. Selecciona un enemigo para realizar un ataque especial. Bien. Ahora viene la definitiva. Vamos a ver. Cuando tú seleccionas un enemigo para atacar, tirar su ataque especial, va a suceder lo siguiente. La debilidad definitiva mejora el War Trooper. O sea, el puerquito se bufea, se bufea, por así decir, se bufea. Mejora el puerquito invocado aumentando su índice crítico en los dos ataques siguientes. O sea, ahí va a atacar los dos veces. O sea, perdón. Se va a bufear durante dos turnos. Se bufea el puerquito y va a hacer más daño crítico cuando ataca. En los siguientes dos ataques consecutivos que haga el puerquito. Infligiendo daño físico de fuego adicional y aumentando su velocidad en un 100%. En un 100 a 100 en 100 durante dos turnos. O sea, lo que nos está diciendo aquí, para el que le encanta este tipo de mecánica. ¿Qué puerquito va a ser como el guerrero divino de Jin Yuan? Solo que va a ser un puerquito que va a estar en el combate. El puerquito tú lo vas a invocar. El puerquito lo vas a invocar. Y mientras el puerquito esté ahí, no sabemos por cuánto turno va a estar el puerquito. Puede ser que sea por dos turnos, pero aquí lo que dice es que va a causar quemadura durante dos turnos. Con la habilidad básica. Así que no nos está diciendo que el puerquito va a durar dos turnos, sino la quemadura. Entonces puede ser que invocamos el puerquito, ataca y se va. Bien, se va el puerquito. Ahora con la habilidad definitiva, invocamos al puerquito otra vez. Se bufea el daño crítico durante dos turnos. Le hace daño de fuego adicional. Sube su velocidad 100. O sea, que si el puerquito va a tener, parece una velocidad predeterminada. Vamos a suponer que el puerquito tiene 20 de velocidad. Que es muy poco, ¿no? 50 de velocidad. Si tiramos la definitiva, va a tener 150. O sea, va a tener mucho más que muchos personajes que tenemos hoy en día. Así que va a atacar, puede ser que ataque más rápido. Entonces, ahí incrementa su velocidad. Durante dos turnos, los dos asaltos, dice aquí, dos asaltos. O sea, durante dos ciclos va a tener 100 de velocidad. Entonces, puede ser que este puerquito esté en la barra de posiciones continuamente. Continuamente esté el puerquito ahí porque va a tener una velocidad fija. El puerquito va a tener una velocidad fija que se puede bufear con la habilidad definitiva. Así que, muy interesante. Vamos a el talento. Esto es muy importante. Al inicio del combate, escuchen muy bien esto. Al inicio de la batalla, invoca una mascota con 90 de velocidad. Ahí está. Ya sabemos que el puerquito tiene 90 de velocidad. Y el puerquito se va a invocar automáticamente. Entonces, ya no quiere decir que el puerquito estará con nosotros en el combate siempre. O sea, que ahora en vez de ser cuatro personajes, vamos a tener cinco. Como pasa con el guerrero divino. Me encanta. Cuando Topaz utiliza una habilidad para apuntar a un enemigo, la criatura apunta a ese mismo enemigo. O sea, que básicamente somos un entrenador Pokémon. Si yo le digo, ataca, por ejemplo, ataca a Jepard y no ataque a sus aliados, ella va a atacar a Jepard. Así que, un entrenador Pokémon, prácticamente. La criatura apuntará a ese enemigo. Y si es posible, si no, apunta a un enemigo al azar. O sea, que puede ser también que suceda que ataque a un al azar, dice aquí. Si no, ataca a un al azar. O sea, que tú puedes, o sea, tú le puedes indicar a quién, o sea, tú eliges a quién atacar. Pero puede ser, hay un porcentaje alto de que él ataque a ese enemigo. Pero también puede ser que ataque a otros de forma aleatoria. Entonces, eso va a depender del acierto defecto. Ya, ahí no está diciendo que Topaz tiene que ir en su cuerda con acierto defecto. O sea, en una de sus partes de artefacto, acierto defecto. Porque dependiendo del acierto defecto, de la resistencia, de la resistencia que tenga el enemigo, puede atacarlo o no. Entonces, ya sabemos que en una de las piezas tenemos que ir con acierto defecto. Para que, obviamente, ataque al que nosotros marquemos siempre, siempre. Así que, interesante. Aquí no se acaba todo. Cuando, aquí viene lo interesante. Cuando la criatura ataca, inflige daño de fuego y recupera 15 de energía si el objetivo está quemado. Ok. Aquí lo interesante, aquí. Ay, 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 este personaje está bestial. O sea, cuando yo veo esto, la definición que dice que recupera energía, eso quiere decir que el personaje, si tú puedes tirar la ulti varias veces, posiblemente puede invocar más cerditos. Ay, 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 ay. O sea, esto quiere decir que este personaje, vamos a suponer, vamos a hacer cuentas de los cerditos que pueden estar en combate. Primero, entramos en combate, se invoca un cerdito automáticamente con 90 de velocidad. Se pone en la fila de, 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 la fila de espera de, de ataque. Con la habilidad básica invoca un cerdito. O sea, ya tengo dos. Y no sabemos cuánta de velocidad tiene ese cerdito con la habilidad básica. Se pone otro en la fila. Con la habilidad definitiva puede invocar otro cerdito. Bien, que no sabemos cuánto de velocidad tiene, pero dice que bufea el daño crítico de todos los, de todos los War Troopers que hagan en, en, en la fila de, de espera de, de atacar. O sea, todos se bufean. O sea, imagínense, ya van tres cerditos. Tres. Esto es bestial. Esto es bestial, ¿eh? Esto es bestial. Tres cerditos en combate. Así que, los cerditos vienen a cobrársela a todas, ¿eh? Los cerditos vienen a cobrársela a todas lo que ustedes le han hecho, que le han quitado las 60 protogemas, que le han quitado el doble de, de, de objetos en el mundo abierto. Todos esos cerditos que ustedes han matado, vienen a cobrársela. Así que, prepárense, que topa viene a hacer justicia con los cerdos. Bien, entonces aquí, dice que si el enemigo está quemado, obviamente sabemos que cada vez que le pega un cerdito, le va a pegar quemadura durante dos turnos. Eso quiere decir que el efecto del talento siempre se va a activar. Siempre se va a activar porque todas las habilidades de topas es con cerdos. Entonces, vemos aquí que si está quemado, le va a quitar 15 de energía. Eso quiere decir que si son tres, tres, le va a quitar 45 de energía. Es una barbaridad. O sea, cada turno prácticamente estará tirando urtis e invocando cerdos. Está genial. Y la técnica, después de utilizar la técnica, la criatura se liberará de la esclavitud al comienzo de la siguiente batalla. Y tras un turno, volverá al estado de esclavitud. No sé qué quiere decir con eso. Bueno, este personaje yo no lo he podido probar, pero le voy a decir la idea que yo tengo leyendo la técnica. La técnica sí ya nos da una idea clara de cómo va a funcionar esto. Primero, el cerdito estará en la fila de ataque. O sea, estará haciendo fila. Pero el cerdito no va a salir al ataque hasta que activemos la habilidad básica. Bien, porque va a estar un estado que se llama esclavitud, como encerrado. No puede salir al combate. Muy bien. Entonces, cuando utilicemos la habilidad básica, el cerdito se pone en marcha. O sea, se pone en la fila de espera y comienza a subir. Hasta llegar arriba para que le toque su turno. Ahora, si utilizamos la habilidad definitiva, aparece otro en la fila. Otro cerdito con 90 de velocidad. Entonces, toma una posición y se queda en fila. Muy interesante. Si entramos en combate, inmediatamente se invoca el cerdito. Por eso es que nos dice que cuando entramos en combate, inmediatamente se invoca un cerdo. Con 90 de velocidad. Eso quiere decir que para que ya tú tengas un cerdito en la fila para atacar. Sencillamente. Entonces, con la habilidad básica invocamos otro cerdito. Bien. Que este, con la habilidad básica, el cerdito va a atacar de una vez y vuelve a la lista de espera. Y se queda en un estado que se llama esclavitud. O sea, se queda ahí hasta que nosotros usemos la habilidad básica de nuevo para invocar el cerdito otra vez. Entonces, ahí más o menos ya entendemos la habilidad. Y guau. Guau, guau. Un personaje que, guau. Una forma, una mecánica de jugar. Muy loca. Muy loca. Pero me gusta. Me gusta. Topas va sí o sí para mi equipo. Y es un personaje por lo que podemos ver que va a caer en cualquier equipo. Cualquier equipo te va a funcionar de maravilla el personaje. Porque no necesita que hagan un equipo a su alrededor. Sino que ya ella viene con autobuffer. Ella misma genera mucho daño. Aunque tú, aunque cada cerdito no haga demasiado daño. Pero si tú le sumas los tres cerditos que ella puede invocar, es mucho daño. Así que es un personaje que se va a centrar en definitiva y habilidad básica. Definitiva y habilidad básica. Se va a centrar en eso este personaje. Y definitiva. Como le digo, recarga de energía. Y a cierto defecto va genial con este personaje. Pero más recarga de energía por lo que veo aquí de la definitiva. Sin más. Esto era todo. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Si este video llega al 80 likes, les traigo lo que es a Dr. Ration. Así que cuídense y nos vemos. Adiós.